Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la Palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Este domingo es ya el trigésimo primero del tiempo ordinario. Les he explicado muchas veces lo referente al año litúrgico. El tiempo ordinario es el que se extiende en dos espacios de tiempo. El primero, después de la fiesta de la Epifanía, hasta el martes anterior al miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma. Y la segunda sección va desde después del día de Pentecostés hasta antes del primer domingo de Adviento. En totalidad son 34 domingos en el tiempo ordinario, divididos pues en esas dos secciones. Ya estamos en el trigésimo primero, 31. Quiere decir que pasando este domingo nos quedan faltando solamente tres. Tres domingos. Al terminar los tres domingos terminará el tiempo ordinario y con él el año litúrgico que hemos celebrado desde el Adviento del año pasado. Y comenzará un nuevo año litúrgico. Eso ocurrirá pues a comienzos del mes de diciembre. Pues bien, las lecturas de este domingo, que como todos los domingos son tres, están tomadas la primera del Antiguo Testamento, en este caso del Libro de la Sabiduría. La Sabiduría de Salomón se llama pues en la versión griega original del libro. Luego la segunda de una carta apostólica, en este caso de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Testaronicenses. Y la tercera del Evangelio. Como estamos en el tercer, en el ciclo C de los domingos, entonces el texto evangélico que se toma, este domingo viene del Evangelio según Lucas, como la de todos los domingos anteriores. Vamos entonces a empezar nuestra explicación. Escuchemos la lectura de la primera del Libro de la Sabiduría. Dice así, en el capítulo 11, 23 al 12, 2. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mayanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirán las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen. A los que pecan le recuerda su pecado para que se conviertan y crean en ti, Señor. Amables oyentes, cuando uno va teniendo experiencia en el manejo de los textos bíblicos, sobre todo los del Antiguo Testamento, uno inmediatamente, inmediatamente siente cuando un texto como estos no viene de una composición original hebrea. El genio de las lenguas semíticas, las que pertenecen a la Biblia, el hebreo y el arameo, es bien distinto al genio de la lengua griega. Cuando uno escucha esta lectura en castellano, tomada pues o traducción del libro griego de la sabiduría, inmediatamente se da cuenta de que el original no puede ser hebreo, porque en hebreo las cosas no se dicen así, como están aquí traducidas, ni se sienten así tampoco. Cada idioma, cada lengua, digamos, es reflejo de una cultura y tiene su idiosincrasia propia. Les digo esto porque estamos en una lectura de un libro del Antiguo Testamento que nosotros solemos llamar el libro de la sabiduría, Liber Sapientiae, se dice en latín en la Vulgata de San Jerónimo, Liber Sapientiae. Sapientiae, pertenece a la lista de los siete libros que nuestros hermanos evangélicos no admiten como texto bíblico. Son los siete que ellos llaman apócrifos y nosotros los católicos solemos llamar deuterocanónicos, porque para distinguirlos del resto de los libros del Antiguo Testamento, que son los libros canónicos aceptados tanto por los judíos en su Biblia hebrea como por los evangélicos en sus traducciones bíblicas, también por nosotros los católicos. Pero la iglesia cristiana desde fines del siglo I, mejor dicho, desde sus orígenes mismos, por su contacto con las sinagogas judías de la diáspora, es decir, las sinagogas judías de habla griega, se puso en contacto con composiciones hechas en griego por judíos, que los judíos, digamos, tenían en grandísima estima. Aunque esas composiciones hechas en griego no entraron en el canon bíblico, digamos, formulado por grupos de fariseos después de la decisión de Jerusalén, sin embargo, los libros siguieron siendo estimados en las sinagogas judías y como el cristianismo los tomó de ellas, el cristianismo lentamente les dio un valor idéntico, al menos similar al de las composiciones en hebreo. Y de esa manera, entonces, el canon, la lista de los libros canónicos que utilizamos los cristianos de denominación católica o también las iglesias ortodoxas en general, son, el número es más grande que el número de los libros del canon hebreo o del canon de los evangélicos. Ese es, uno de estos libros es, pues, el libro de la sabiduría. En griego se llama Sofía Salomonos, Sabiduría de Salomón. Es un libro muy reciente, queridos oyentes. Es un libro del siglo I antes de Cristo. Es decir, estamos ya en el borde de la época cristiana. Es el último libro, digamos, en cuanto a tiempo de composición de los que conforman el canon bíblico, pues, al menos entre los cristianos, católicos y ortodoxos, Sofías Salomonos. Y oigan, está la explicación del título Sabiduría de Salomón. Fíjense, un libro tan reciente, tan reciente, del siglo I, todo el mundo, pues, sabía que cuando el libro se compuso y empezó a difundirse, todo el mundo sabía que era un libro reciente, compuesto en griego. Salomón no sabía griego. Salomón no escribió en griego. El libro fue compuesto en griego. Y, sin embargo, fíjense, la tradición judía le puso el título Sofía Salomonos, Sabiduría de Salomón. ¿Por qué? Porque estaba la convicción entre los judíos de que la sabiduría, o que Salomón había sido el gran maestro de sabiduría. Entonces, en general, los libros de sabiduría se le atribuían a él. A él se le atribuyen, por ejemplo, los proverbios, al menos algunos o muchos de ellos. También se le atribuyen a Salomón el libro del Eclesiastes, el predicador. También se le atribuye a Salomón pues este libro de la sabiduría. Así como a David se le atribuyen muchos salmos y como a Moisés se le atribuyen los cinco libros de la Torah. Fíjense, esas eran convicciones judías. Moisés con la ley, David con los salmos y Salomón con la sabiduría. La razón por la cual los liturgistas que prepararon digamos las lecturas después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosantum Concilium los liturgistas pues escogieron este texto del libro de la sabiduría digamos en relación con el evangelio que iban o que escogieron para este día. El evangelio como vamos a ver despuesito es el de la narración lucana de la conversión llamémosla así de Saqueo un publicano en Jericó Jesús pues mostró llamando a Saqueo el publicano que él había venido a salvar lo que estaba perdido Saqueo es perdonado de sus pecados por eso fíjense uno de los temas que descuella en este texto del libro de la sabiduría es precisamente ese Dios ama a todos también a los pecadores porque a todos perdonas porque son tuyo Señor amigo de la vida en todas las cosas estás tu soplo incorruptible por eso corriges poco a poco a los que caen a los que pecan le recuerda su pecado para que se conviertan y crean en ti Señor ustedes ven ese párrafo que es el comienzo del capítulo 12 del libro de la sabiduría pues se adapta como anillo al dedo al texto del evangelio que es el llamamiento que le hace Jesús a un publicano pecador precisamente porque se arrepiente porque se arrepiente Dios concede pues el perdón a los que se arrepienten sin embargo el mensaje pues del pedacito que tocó leer hoy del libro de la sabiduría es mucho más rico que eso es decir tiene una profundidad digamos mayor de la que hasta ahora pues les he explicado al comienzo aparece una frase poética muy hermosa en la cual en la cual el autor pues guiado por la perspectiva bíblica de que la creación es obra de Dios y que como es obra de Dios y Dios es bueno entonces la creación es básicamente buena entonces el autor digamos que es un israelita para el cual para el cual Dios es un tú personal Dios no se identifica con la creación misma sino que es un tú personal entonces la belleza de la creación la bondad de la creación es un reflejo de Dios mismo y no solamente eso sino que el autor este autor judío como es se abisma ante la creación pero comparada con Dios la considera pequeña al principio comienza con una comparación doble que es muy hermosa dice señor el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra que es un granito de arena en el platillo de una balanza nada nada no pesa nada que es una gotita de rocío mañanero nada pues bien el mundo es ante Dios eso sin embargo fíjense con esto no se está ponderando la pequeñez del mundo sino la grandeza de Dios la grandeza de Dios en la época actual hay una digamos una corriente religiosa una corriente religiosa pienso yo hoy en día bastante cotizada sobre todo un fenómeno que llaman la nueva era ha tratado de darle vigencia y que no es otra cosa que la recuperación de intuiciones de la antigua religión humana y es la identificación de lo divino con lo cósmico tal vez la persona digamos en el fondo pues el filósofo digamos moderno que más profundamente tras todo este tema fue Spinoza un judío de Holanda de Amsterdam donde los judíos se refugiaron después de que fueron expulsados de España fíjense que Spinoza tiene un apellido español y sin embargo vivió prácticamente toda su vida en Holanda Amsterdam y allí escribió sus obras para para un judío como Spinoza Dios es el mundo Dios es toda la realidad es diría yo un panteísta y en la antigüedad pues muchos muchas muchas corrientes de filosofía de pensamiento humano se inclinaron por este sentido tal vez la más cotizada es los llamados estoicos los estoicos tenían una visión semejante hasta la época moderna hasta en la en la época misma actual por ejemplo la religión de Einstein el famoso científico el famoso científico el que revolucionó la física moderna porque se fue más allá de lo que opinaba Newton y trazó unas perspectivas diferentes para ver la realidad este Einstein se abisma ante la grandeza del universo y prácticamente para él pues lo cósmico es lo divino en alguna forma en alguna forma lo cósmico total es lo divino en alguna forma el famoso el famoso astrónomo Sagan Carl Sagan el que el que produjo la serie Cosmos tan hermosa tan profunda que traspararon por televisión hace años y el libro del mismo nombre Cosmos tiene la misma idea es la idea que finalmente subyace en las en las religiones hinduistas y en alguna forma también aunque de soslayo en el budismo por eso esta visión pues de 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 la grandeza del mundo de la razón de ser del mundo que aparece aquí en este texto que hemos escuchado digamos se toca con con intuiciones a lo largo de la historia del pensamiento humano de la religión humana muy cotizadas sin embargo y esto es lo más importante con esto termino este comentario sin embargo aquí en el texto bíblico es un judío el que escribe por tanto para este judío Dios es un tú es decir es lo personal divino en esto por ejemplo en esto Einstein no no puede compartir por eso Einstein muy rápidamente desde su juventud casi desde su niñez comprendió que él no podía que él no podía digamos seguir los pasos de la religión de sus padres que le enseñaron a él porque para él lo divino es lo cósmico lo cósmico total no lo personal porque no lo personal digamos divino es decir el sustento divino en el tú de Dios del yo humano esta es la idea básica de la religión del judaísmo también del cristianismo del islam dentro dentro de esta misma pues alabanza o glorificación de la grandeza de la belleza del mundo en comparación con Dios se esconde por tanto una intuición básica religiosa que prácticamente ha existido desde que el hombre existe y también la intuición básica religiosa del judeocristianismo que es a mi manera de ver la única que le puede hacer justicia al carácter personal del hombre la segunda lectura de este domingo está tomada de la segunda carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses capítulo primero versículo 11 a capítulo segundo versículo 2 el pedacito que toca leer dice así hermanos siempre oramos por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestra vocación para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe y para que así Jesús nuestro Señor sea vuestra gloria y vosotros seáis la gloria de él según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo os rogamos a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con él que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones dichos o cartas nuestras como si afirmásemos que el día del Señor está encima varias veces amables oyentes les he hablado de la de la idea moderna acerca de las cartas de Pablo hay siete cartas que son directamente de Pablo y son primera tesaronicenses primera corintios filipenses filimón gálatas segunda corintios y romanos ahí están las siete cartas ustedes pues si pusieron cuidado a la lista que les hice ustedes ven que la segunda carta a los tesaronicenses no está en la lista de las siete no está en la lista de las siete eso quiere decir que para la mayor parte de los eruditos actuales de los que estudian críticamente el nuevo testamento sobre todo San Pablo la segunda carta a los tesaronicenses es una carta llamada o que podríamos llamar deuteropaulina secundariamente paulina es decir no compuesta directamente por Pablo o dictada por él en cambio la primera carta a los tesaronicenses es una carta directamente compuesta por Pablo y dictada por él se sabe con absoluta seguridad en qué momento Pablo escribe esa carta Pablo escribe la primera carta a los tesaronicenses cuando se haya en corinto estamos aproximadamente en el año 50 51 Pablo ha pasado de de asia a macedonia y pasó por neápolis fue a filipos y de filipos fue a tesalónica tesalónica todavía existe ya es una metrópoli en el norte de grecia una gran ciudad tesaloniki se dice actualmente en griego tesaloniki alguna vez hace años años estuve ya y conocí pues cosas interesantes que hay por conocer en ese lugar tesaloniki de tesalónica en tesalónica Pablo como casi todas partes tuvo problemas y tuvo que salir huyendo y los compañeros con que él iba que eran silvano y timoteo tuvieron que quedarse allá Pablo salió huyendo y se fue a vereda y después a atenas y de atenas pasó a corinto cuando llegó corinto estaba solo al poco tiempo lo alcanzó uno de sus compañeros y luego el otro timoteo fue el último que llegó y se reunió con Pablo en corinto pues bien timoteo le llevó la noticia de que en tesalónica había problemas entre los cristianos Pablo no había acabado todavía de explicarles la predicación cristiana les había dado el querigma básico es decir la predicación básica de la salvación por jesucristo pero no había tenido tiempo digamos de instruirlos profundamente en muchas cosas una de las cosas que Pablo no había tenido tiempo de explicar en tesalónica era la resurrección de los muertos no había tenido tiempo de explicar eso resulta pues que cuando Pablo sale pues huyendo de tesalónica y no sin culminar su instrucción cristiana Pablo se va a otras partes como les conté a Berea Atenas y Corinto y empezaron a morirse algunos de los tesalonicenses algunos empezaron a morir y Pablo les había dicho que la parucía del señor la segunda venida de cristo como la llamamos nosotros Pablo la llamaba la parucía del señor es decir su presencia definitiva Pablo les había dicho que la parucía del señor estaba próxima y que y que aún a él mismo le podría tocar esa parucía y que cuando apareciera el señor pues entonces nosotros seríamos tomados por la gloria de Dios y quien del señor que viene en la nube y así lo pintaba él con colores apocalípticos y entonces seríamos asumidos nosotros del cortejo del cristo celestial más o menos era el pensamiento de Pablo pero como él se había hablado de la resurrección de los muertos entonces los tesalonicenses al ver que morían cristianos sin que llegara la parucía se pusieron muy inquietos y se preguntaban bueno qué va a pasar con estos hermanos nuestros que murieron antes de la llegada del señor qué va a pasar se van a perder para siempre murieron definitivamente Pablo no les había explicado el tema de la resurrección por eso entonces les escribe la primera tesalonicenses la primera carta donde explica pormenorizadamente ese tema es cierto el señor va a venir su venida es próxima él lo dice lean ustedes el capítulo cuarto de la primera tesalonicenses y allí está esa explicación y entonces para afrontar el tema de la resurrección de los muertos y del destino de los muertos Pablo les dice que precisamente como el primer acto que va a ocurrir una vez que venga el señor es que los muertos en cristo resucitarán y entonces ya resucitados juntos junto con los que dice Pablo los que quedemos para la venida del señor seremos arrebatados pues los muertos resultados y los que quedemos vivos para ese acontecimiento seremos arrebatados en el aire dice él en el aire para salir al encuentro del señor y participar en su cortejo triunfal eso lo explica él en primera tesalonicenses ustedes ven pues la insistencia de Pablo allí la primera tesalonicense de que el señor va a venir y que la venida es próxima pues bien pasó el tiempo y pasó el tiempo ven ustedes Pablo siguió su camino apostólico escribió otras cartas y resulta que al pasar el tiempo en algunas comunidades digámoslo así cundió diría yo el desespero en el sentido de que de que se ponían casi casi pues a calcular la venida del señor y la fijaban y decían pues ya va a venir en fin y se mantenían algunos digámoslo así casi desesperados inquietos aún más algunos habían dejado de trabajar porque como el señor ya iba a venir para qué ponerse uno a trabajar simplemente lo mejor podría ser sentarse uno a mirar al cielo a ver si de pronto de las nubes aparecía el señor pues bien en esas circunstancias queridos oyentes algún autor de la escuela paulina que tenía pienso yo la conciencia de ser sucesor de Pablo de estar en la sucesión a Pablo escribe una carta una carta en nombre con el nombre de Pablo la introduce en una forma casi idéntica a como está introducida la primera testonicencia es casi idéntica solamente le cambia una o dos palabritas en la introducción y luego acomete la temática de la carta lo que él quiere en la carta es oigan esto este autor es es desvirtuar desvirtuar la idea de algunos de que la parucía está por ocurrir de que el señor ya va a venir y que lo mejor es simplemente es no hacer nada y simplemente vagar y vagar esperando que el señor aparezca ese es el tema de esta carta ustedes recuerdan el pedacito que les leí cuando el autor pues aborda este tema dice os rogamos a propósito de la última venida de nuestro señor jesucristo oigan pues está hablando del tema y de nuestro encuentro con él está empleando términos que pablo mismo empleó en su primera carta todos estaremos con el señor dice pablo y luego que no perdáis fácilmente la cabeza algunos estaban perdiendo la cabeza es decir prácticamente estaban divagando estaban es decir habían perdido el control de sus pensamientos que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis se estaban alarmando ya viene el señor y entonces no hacían nada por supuestas revelaciones dichos o cartas nuestras ven supuestas revelaciones seguramente aparecían por allá en esas iglesias o en esa iglesia profetas que decían ya viene ya viene dichos palabras que se transmitían o cartas nuestras algunos piensan algunos exégetas piensan que el autor se refiere a la primera texonicense que es una carta de pablo que algunos estaban interpretando en el sentido de que era inminente que ya podía ser inminente la venida del señor como si afirmásemos que el día del señor está encima como si afirmásemos que el día del señor está encima cuando uno lee la primera texonicenses pablo cuenta con que a él también le va a tocar la venida del señor pero aquí este autor en vista de los problemas que hay en la iglesia de que algunos están perdiendo la cabeza que andan muy alarmados y que la iglesia está en desorden les dice les aconseja en nombre de pablo y utilizando digámoslo así la firma de pablo o escribiendo pues estas cartas se suelen llamar pseudoepigráficas es decir de título falso porque aparece pablo en el título pero la investigación crítica ve que no es una carta directa de pablo este autor pues quiere que que no se interprete a pablo en esa forma como si pablo hubiera realmente dicho que el día del señor jimera tu kiriu es la palabra griega es una fórmula que existe desde el antiguo testamento el día del señor el día de adonai yom adonai se dice en hebreo jimera tu kiriu se dice en griego y este kiriu es que el kirios ya no es pues el señor jehová o ya ve como decimos sino el señor jesucristo y aquí queridos oyentes vale pienso yo y esto es muy importante el mensaje básico de la primera tesalonicenses que es una carta directamente paulina aunque pablo en el capítulo cuarto pues tiene una frase en la cual dice que nosotros los que queremos para la venida del señor y se cuenta así mismo entre los que van a quedar vivos que les va a tocar la venida del señor estando vivos a pesar de que pablo dice eso y quizá de eso que decía pablo o que escribió pablo en esa carta sacaban algunos la conclusión pues de que de que era ya 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 el día del señor pablo sin embargo en el capítulo quinto de la primera carta a los tesalonicenses tiene una 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 consideración bellísima y profunda perennemente válida acerca de la escatología cristiana hablando del día del señor de la luz del señor pablo entonces les explica a los tesalonicenses algo que sigue siendo válido hoy veinte siglos después cuando nosotros también esperamos la venida del señor veinte siglos después imagínense de estos problemas en la naciente iglesia nosotros esperamos la venida del señor entonces dice pablo pero nosotros somos hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas somos hijos del día en otras palabras lo que pablo quiere decir es que nosotros como hijos de la luz e hijos del día ya ya hemos amanecido en el día del señor en otras palabras el sol del último día ya nos iluminó ser uno cristiano y vivir uno en la fe y en la esperanza cristiana significa estar viviendo ya en su propio momento el último momento ahí está el contenido básico de la de las consideraciones escatológicas de san pablo en la primera de sus cartas la primera carta a los tesalonicenses por eso fíjense al menos según me parecer cuando el autor pues de utero paulino de la segunda carta a los tesalonicenses explica lo que pablo quiso decir lo hace digamos con toda honradez y con toda precisión para un cristiano para un cristiano cualquier día es el último día porque nosotros somos yifotos hijos de luz que yimeras hijos de día el sol del último día ya nos ha iluminado el rostro el texto evangélico está tomado de lucas en el capítulo 19 versículos 1 a 10 dice así en aquel tiempo entró jesús en jericó y atravesaba la ciudad un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de distinguir quién era jesús pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador pero saqueo se puso en pie y dijo al señor mira la mitad de mis bienes señor se la doy a los pobres y si de alguno me ha aprovechado le devolveré cuatro veces más jesús les contestó hoy ha sido la salvación de esta casa también este es hijo de abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido ya les he explicado varias veces amables oyentes que el evangelista lucas es el único que dedica a la gran marcha de jesús a jerusalén una sección completa de su evangelio de 9 51 a 19 27 lucas habla de esa gran marcha de jesús a jerusalén al comienzo hasta 18 14 si mal no recuerdo lucas solamente emplea materiales de las demás fuentes distintas a marcos no luego en 18 15 al final del capítulo 18 lucas entonces incorpora pedacitos de marcos y en 19 1 a 27 lucas incorpora otra vez materiales distintos a marcos esto que les estoy diciendo es algo eso proviene pues de una observación muy detallada del evangelio de marcos que uno como exégeta pues o como especialista en este tipo de temas tiene que tiene que conocer y más ahora cuando yo estoy escribiendo el comentario de lucas he manejado estos textos en detalle uno por uno comparando aquí y comparando allá pues bien este pedacito que leímos hoy jesús en jericó con saqueo y luego la parábola de las minas de las minas que sigue después son un pequeño inciso de materiales distintos de marcos en un contexto que en el cual lucas ya volvió a recurrir a marcos claro a veces me digo yo David para que les dices a la gente estas cosas que les queda un poco difícil de comprender sobre todo cuando ellos en el momento en que te escuchan no tienen el evangelio en la mano lo que sucede es que para la mente de uno donde pues donde están pues los textos pormenorizadamente y uno los tiene ya digamos bien codificados en su cerebro para uno poder digamoslo así coger un hilo es imprescindible uno situarse situarse y por eso para poderme situar en el texto en alguna forma yo tengo que expresar donde está el texto porque el lugar donde está es muy importante en la para digamos para para precisar el sentido del texto en la mente de Lucas en todo caso fíjense Jesús llega a Jericó y al entrar a Jericó cura al ciego a un ciego llamado Bartimeo esto lo toma Lucas de Marcos Lucas de Marcos según Marcos esta esta curación del ciego Bartimeo ocurre después de que Jesús está en Jericó un día un sábado es y al día siguiente por tanto un domingo por la mañana Jesús se pone en camino de Jericó a Jerusalén es el domingo de Ramos a la salida pues de Jericó según Marcos aparece el ciego sentado al borde del camino le pide al señor ayuda y Jesús lo cura así Marcos Lucas toma el texto de Marcos el de la curación del ciego pero no lo pone a la salida de Jericó sino a la entrada cuando Jesús llega a Jericó ahí está el ciego Lucas pues fíjense le cambia un poquito el sitio no cambia a Jericó pero si pone la curación del ciego de Jericó cuando Jesús entra a Jericó mientras que Marcos la pone cuando Jesús sale porque Lucas la pone antes porque quiere meter en Jericó un elemento que no está en Marcos la curación de Jericó entonces llega Jericó cura el ciego y está en Jericó y allí en Jericó entonces aparece este señor Saqueo un hombre llamado Saqueo jefe de publicanos y rico trataba de distinguir quién era Jesús jefe de publicanos era este hombre los publicanos telones se dice en griego telos significa el impuesto de aduanas que pagaban las personas que pasaban de una provincia a otra en el imperio romano telones telonis en singular telones en plural Saqueo jefe de publicanos se ve que había varios empleados en la aduana de Jericó en la aduana de Jericó y Saqueo era el jefe de ellos había oído hablar de Jesús Jesús era muy conocido claro porque una persona que movía multitudes y que favorecía a la gente más humilde sobre todo a los enfermos y a los posesos debía ser conocida se había regado la noticia pues llegó la noticia a Jericó y Saqueo la conoció pero quería distinguir quién era cuando Jesús atravesaba Jericó quería saber quién era y como era tan pequeño era bajo de estatura no lo podía distinguir por causa de la muchedumbre entonces corrió adelante por la calle donde iba Jesús se subió en un árbol una higuera dice el texto para poderlo ver porque tenía que pasar por allí Saqueo pues busca ver a Jesús montado en un árbol pero es Jesús el que lo ve primero aquí empieza digámoslo así el carácter llamémoslo así de la gratuidad del regalo de Dios él busca ver a Jesús pero Jesús lo distingue a él primero al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa Jesús pues se va a alojar en casa de un jefe de publicanos este es un escándalo un escándalo hay un texto parecido en la tradición de Marcos que también Lucas trae mucho antes y es cuando Jesús va según Lucas a la casa de Leví un publicano y come en casa de Leví se deja invitar por Leví un publicano y entonces también critican critican los enemigos de Jesús los adversarios porque come vuestro maestro con publicanos y pecadores preguntan ellos a los discípulos preguntan a los discípulos aquí pues cuando cuando Jesús se hace invitar por Saqueo la gente inmediatamente empieza la murmuración hoy tengo que alojarme en tu casa él bajó muy enseguida lo recibió muy contento al ver esto todos murmuraban diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador fíjense la idea en el judaísmo era esta el contacto con los pecadores contamina ¿por qué? porque la pureza la pureza que exige la ley y ustedes lo pueden leer en la Biblia en muchísimos puntos es una pureza digamos que aún toca el cuerpo por eso fíjense todos los líquidos digamos del sexo lo hacen a uno impuro una mujer era impura con la menstruación una mujer quedaba impura después del parto un hombre era impuro con la eyaculación en fin todo ese tipo de cosas impureza impureza ¿por qué? eso viene digámoslo así de la observación misma de la realidad fíjense no hay cosa que más manche que la sangre una mujer pues sangrante ustedes ven impura claro los líquidos sexuales manchan manchan el cuerpo y manchan las sábanas impuro también el contacto con una persona pecadora el contacto físico mancha si Jesús entra a casa de un pecador de un pecador y come allí entonces la impureza del pecador se le comunica a Jesús y Jesús queda impuro por eso la gente critica ha entrado a hospedarse en casa de un pecador el que se hospeda en casa de un pecador es pecador se vuelve pecador algo así podríamos lo expresamos nosotros en nuestro proverbio bien conocido bien conocido el que entre la miel anda algo se le pega el que entre la miel anda algo se le pega dime con quien andas y te diré quien eres si está metido en casa de saqueo un publicano un recaudador de impuestos por tanto alguien que vendía su trabajo al imperio romano un esbirro un esquirol un esquirol despreciable vende patrias un ladrón porque como cobraban impuestos se enriquecían con los impuestos sacándole a la gente más de lo que debían pagar en fin todo aquello Jesús pues se va a comer a casa de un pecador y la gente pues de inmediato lo critica en este punto vamos a los oyentes voy a hacer una especie de acotación crítica al texto fíjense el estudio digamos la mirada inquisidora de los modernos sobre el texto pues descubrió pienso yo con con sobrados argumentos que que el pedacito que sigue es un inciso es decir lo introdujeron allí una mano tal vez la misma mano de Lucas pero el texto original de esta historia no lo tenía fíjense dice así aquí va el texto la gente murgurrón diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador escuchen esto pero saqueo se puso en pie y dijo al señor mira la mitad de mis bienes señor se la doy a los pobres y si de alguno más me ha aprovechado el restituiré cuatro veces más es decir saqueo se convierte saqueo con esta visita inesperada de Jesús cambia de vida él sabía que había abusado de la gente por tanto se había enriquecido injustamente con dineros que con los cuales él no se debió haber quedado con dineros de más que le sacaba a la gente cuando ellos pagaban los impuestos que él cobraba en Jericó por tanto dice voy a repartir como no voy a repartir me he enriquecido injustamente voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres dice saqueo y luego añade y si de alguno me ha aprovechado restituiré cuatro veces más es decir si alguno viene y me dice mire usted me cobró más entonces le voy a devolver lo que le cobré de más y tres es decir tres porciones más de lo mismo cuatro veces más de lo que había antes cobrado de más es pues la conversión de saqueo la conversión de saqueo pero fíjense si leemos el texto sin eso o sigamos leyendo el texto y verán ustedes donde está el problema que yo les anuncié Jesús le contestó le contestó a saqueo porque el que acaba de hablar dice hoy ha sido la salvación de esta casa también este es hijo de Abraham este si esta respuesta fuera para saqueo Jesús no habría dicho este es hijo de Abraham sino también tú eres hijo de Abraham por tanto esta respuesta última originalmente no es respuesta de Jesús a saqueo sino respuesta de Jesús a los que estaban murmurando porque él comía en casa de un pecador leamoslo así y verán ustedes ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Jesús les contestó hay que ponerlo en plural les contestó hoy ha sido la salvación de esta casa también este es hijo de Abraham es decir les muestra a esos que están diciendo que saqueo es un pecador y que por tanto Jesús se contamina cuando come con él le está mostrando a esos que estaban criticando y que consideraban a saqueo un pecador que también saqueo siendo pecador es hijo de Abraham es hijo de Abraham saqueo es hijo de Abraham no solamente pues los justos son hijos de Abraham sino también los pecadores también este es hijo de Abraham y viene la conclusión porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido la idea por tanto de Jesús es que es que la misericordia y el amor de Dios vale también para los pecadores vale también para ellos fíjense en la composición original no estaba pues esa palabra de saqueo donde él pues expresa su conversión su arrepentimiento en otras palabras la historia original no es una historia del arrepentimiento de saqueo sino de una gracia maravillosa totalmente perdonen la la el pleonasmo de una gracia gratuita de un regalo gratuito de un don gratuito de Dios a saqueo de Jesús a saqueo no esperó Jesús pues para decirle a saqueo lo que le dice no esperó a que saqueo asegurara que le iba a dar la mitad de los bienes a los pobres y que iba a restituir cuatro veces más a aquellos de los cuales se había aprovechado no esperó que eso eso no necesitó que saqueo dijera eso para decirle a los que lo estaban criticando también este es hijo de Abraham también este es hijo de Abraham cuando saqueo era un pecador en cuya casa se hospedó Jesús cuando saqueo es un pecador todavía sin que hubiera dicho todavía nada acerca de restituir y acerca de dar la mitad de los bienes a los pobres irrumpió sobre él una gracia maravillosa que le cambió la vida es decir saqueo no tiene que cambiar de cuenta propia convirtiéndose sino que es la presencia de Jesús su maravilla el don de misericordia que le entraña con su sola presencia lo que hace que finalmente saqueo saqueo cambie no se enfatiza por tanto en el texto original la conversión Lucas la enfatiza en este punto y en otros también en el relato de la conversión de Leví cuando si ustedes leen en Marcos cuando Jesús va a hospederse en casa de Leví es Marcos capítulo segundo Jesús termina con esta palabra no vine a llamar a justos sino a pecadores hay Marcos así Marcos y Lucas pone no vine a llamar a justos sino a pecadores a conversión Lucas añade a conversión en ese punto capítulo sexto de Lucas y aquí añade fíjense Lucas la conversión de saqueo el propósito de saqueo de convertirse de dar la mitad a los pobres es un tema muy lucano Lucas es el evangelio de los pobres el autor insiste en ese punto y también que va a restituir cuatro veces más a aquellos de los cuales se aprovechó la digamos la intuición crítica que les presenté nos muestra diría yo digamos la maravillosa gratuidad de Dios en Jesús antes de que uno diga me voy a convertir y voy a hacer esto y esto ya la gracia lo ha arrollado es decir de Dios depende de Dios depende es una gracia maravillosa es algo precioso que irrumpe en la vida de uno no tiene uno que hablar ni que decir nada no tiene uno que proponerse conversión no antes de que se la proponga Dios ya lo bañó con su gracia misericordiosa y le cambió radicalmente la vida esta gratuidad pues que entraña Jesús pienso yo es por antonomasia el evangelio este es el evangelio cristiano el evangelio cristiano no consiste en dar mandatos y hacer prohibiciones haga esto haga no haga esto eso lo hacía la ley de Moisés en todos los tonos y en todas las formas la vida estaba reglamentada desde la infancia hasta la muerte el día estaba reglamentado desde el levantarse hasta el acostarse y también durante el tiempo en que uno estaba acostado él estaba reglamentado la ley lo había reglamentado todo Jesús tiene una soberana libertad para decir que lo importante del hombre frente a Dios no es que el hombre haga o no haga cumpla o no cumpla sino que el hombre sea consciente de que de que su existencia de que su existencia es un regalo maravilloso que Dios le hace está aceptado por Dios Dios lo quiere Dios lo ama Dios lo afirma sea uno quien sea en este caso es un jefe de publicanos y Jesús les dice a los que lo critican también este es hijo de Abraham es igual a ustedes es igual a ustedes ustedes no son publicanos ni son pecadores este que es publicano y pecador es igual a ustedes igual Dios lo quiere igual esta idea es de Jesús ciertamente de Jesús por eso por eso recuerden ustedes el el evangelio del domingo pasado con el fariseo y el publicano un mensaje muy parecido según Jesús pues Dios no es simplemente Dios de los buenos sino también de los malos y no solamente eso amables oyentes sino que Dios es primordialmente Dios de los buenos perdón de los malos ¿por qué? porque dice Jesús que se parece a un pastor que deja 99 ovejas para dedicarse a la búsqueda de la extraviada y cuando la encuentra se alegra más con ella que con los otros 99 yo pienso que el pensamiento de Jesús es pues diáfano luminoso me imagino que para ustedes es un gran consuelo porque uno quiera o no se siente como saqueo el peligro de uno es sentirse como los que estaban murmurando si uno se siente como los que estaban murmurando entonces uno se pone en aprietos frente a Jesús así pues amables oyentes llegamos al final de nuestra palabra del domingo la palabra del domingo a cargo de David Kapkin servidor del evangelio una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente de la